Ya a sus cuates de la pegatina, vamos a escuchar esta volatilación Bueno, a ver esas palmas, rumberos ahí Este es un tema de nuestro primer disco Se dice así Sueños de sirena que se caen por la escalera Viejo petrolero sin pudor La mujer en el balcón quiere tener ventilador Anda de tirarse contra el suelo Y la luna se ríe mientras mira Una grande tontería, salud y mirar Y la luna se hume en la marea Para que ahogan sus penas, sombras en el mar Con la garganta rota de intentar morder la boca El milagre porque desea liñar Y tras la ventana donde el ciego ya no anda Siempre queda aire que respirar Y la luna se ríe mientras mira La grande tontería, salud y mirar Y la luna sube en la marea Para que ahogan sus penas, sombras en el mar De los matorrales hay conejos infernales Que siempre piden más de lo que dan Las niñas de la plaza, salud y mirar Las niñas de la plaza más calientes que una placha Seducen al bastón del desfilado Y la luna se ríe mientras mira La grande tontería, salud y mirar Y la luna sube en la marea Para que ahogan sus penas, sombras en el mar Y la luna se ríe mientras mira La grande tontería, salud y mirar Y la luna sube en la marea Para que ahogan sus penas, sombras en el mar Y la luna sube en la marea Y la luna sube en la marea